Por fin llegamos a la Fiscalía Otago, ¿estás seguro que aquí en la Fiscalía está el video donde se le ha empallado a Belián con mi hermano Pedro? Por supuesto, señor Presidente, dice Fiscalía, no sabe venir también Uy, perdón, perdón ¿Sabes qué? Creo que mejor venimos otro día, ya nos ganaron la cola Puedes Uy, Cholo, no, 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 ¿cómo te vas a ir tan loco tú? Otro día, tú tienes que salvar el cuello a mi madrina Ah, ese es su problema Ah, entonces sacaremos el video del Melody Este, hablando se entiende la gente, ya recapacité Ay, sí cambia, ¿no? Cholo, ponte las pilas, tú eres el presidente, pues, Cholo, impon respeto Pero mira, hay mucha gente en la cola Mucha gente, es uno, nada más, Cholo ¿Sí, señor? Es uno Uy, Cholo, mira, si vas a estar así haciéndote bola, mejor haces una cosa impráctica Pásame la banda, me la pongo yo y vas a ver cómo la saca un mundo ¿Qué? Sí, sí, pásame la banda, pasa, pasa, pasa Toma, toma, pasa, pasa Yo soy el presidente Además, otro Cholo con banda no aguanta este país Ay, Dios mío Voy a ir a verlo Este, amigo, amigo ¿Qué pasa? Es Philly Quakers ¿Pero qué haces aquí, Philly? He venido a hacer una denuncia de mi libro ¿De tu libro, La muerte súbita? La muerte súbita ha sido para mi libro porque lo han piratado tanto que ya murió Este, ya que el mancó tu libro, muerte súbita, cédeme la cola Un momentito, momentito Es un chancay a tu lado, tú eres un panetón Vamos, hazlo Tierra, son Yo mismo lo voy a sacar ¡Ave! ¡Vamos, Philly Quakers! ¡Ave, ave! ¡Espécis! Eso, sácalo a patadas, ese tipo ¿Qué te pasa, baboso? ¡Philly! ¿Qué está ocurriendo aquí, por Dios? ¡Philly! ¡Sí, Philly! ¡Sácalo! ¡Oiga! ¿Por qué? Pero... ¡Sí, Philly Quakers! ¿Pero qué te pasó? Yo creo que me he metido a la barra... No... Como me han dado duro que me han hecho olvidar esto A ver, ¿qué te ha pasado? Me he metido a la barra alemana y dije ¡Fuerza, Italia! ¡Pobre Philly! ¡Cuánto abuso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío! Gracias Este es más pesado, no solo en el noticiero ¡Qué cedo! ¡Qué cedo, mi corazón! ¡Ah, ya! ¡Pero Dios mío! ¿Quién ha sido el salvaje que ha dejado así a Philly Quakers? ¡Ay, por Dios! Tenemos que poner respeto... ¡Uy! ¡Ah! 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 Interrumpa mi denuncia por el pago de instalación Le arranco la columna de un mordisco ¡Y le chupo la médula! ¡Uy! ¡Oh! ¡Carajo! ¡Ay! ¡Pero qué piña que soy! ¡Justo vengo a la fiscalía y me encuentro con Lizurataz! ¡Ya basta de humillaciones! ¡Púselo, Tarla! ¡Así te tiene escuchándolo! ¡Basta de humillaciones! ¡Eso es! ¡Otalo, toca tú! ¡Qué yo! ¡Yo! ¡Otra vez yo, señor presidente! ¡No puedo ser tan malo! ¡Pues toco la puerta! ¡Ustedes se van, me dejan solo! ¡Satan locos y me destrozan todos! ¡No! ¡Ya me atraco! ¡Otalo, eso era antes! ¿Qué? ¡Ahora somos los... ¡X-Ming! ¿X-Ming? ¡Sí! ¡X-Ming! ¡Fuerza mutante! ¡X-Ming! ¡Fuerza mutante! ¡Ahora sí soy otro! ¡Yo soy Lugan! ¡Y me transformo en el... ¡Gurrán! ¡Ahí está! ¿Y tú eres? ¡Yo soy Cíclope! ¡Oh, ese es un hámster de acequia, por favor! ¿Y yo quién soy? ¡Tú eres el viejo Magneto! ¡X-Ming! ¡Fuerza mutante! ¡Vamos! ¡Toca la puerta! ¡X-Ming! ¡Fuerza mutante! ¡X-Ming! ¡Fuerza mutante! ¡Toca, remita la puerta! ¡Yo soy Adelante! ¡X-Ming! ¡Fuerza mutante! ¡Al niño, te tocando! ¡Toca, Magneto! ¡Ahora sí soy Magneto! ¡Mato! ¡Aaah! 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 ¿Se puede saber? ¿Quién mierda está tocando la puerta, carajo? ¡Aaah! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Ex-Men no sabes? ¿Qué cosa es Ex-Men? ¿Quién nunca ha sido al cine? Oye, tarado. Perdón, perdón, perdón. Yo odio el cine. Pero sí. Odio la humanidad. ¿Sí? Odio el Congreso. Odio la gente. Te voy a reventar. Ay, no, bueno, no seas tan odioso. ¡Ex-Men! ¿Se puede saber por qué dices Ex-Men a cada rato? Es que yo digo Ex-Men. Yo dicen Fuerza Mutante y somos los tres malos. Bravísimos, somos héroes. Y ellos... ¿Quiénes son ellos? Mis amigos, pues, ¿qué no los ves? ¿Qué amigos? Ellos. ¿Ah, ellos son tus amigos? Mis amigos. A ver, le voy a preguntar. ¡Ex-Men! Oigan, ¿ustedes lo conocen a este? No, yo no lo conozco. Nunca lo he visto en mi vida. ¿Y tú? No, ni en Pelé de Perro, lo he visto yo. ¿Cómo dice el que dice Ex-Men? ¿Y usted dice Fuerza Mutante? No, es un viejo hueón que se cree Magneto. No, no hay que verlo. Ah, Magneto, ¿te crees? Ven que yo te voy a dejar como el profesor Javier en silla de ruedas. Ven para acá. ¡Ven! 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 Y el próximo que me interrumpa, le arranco las amígdalas. ¡Pero por el poto! Jotárola, ¿qué te pasó? Esto fue Ex-Men, la batalla final. Ah, no, yo me voy, yo me voy, yo me voy. No, 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 ¿cómo te vas a ir, Cholo? Estás loco, no te puedes ir. Pero míralo, míralo, ¿cómo la ha dejado? Sí, en este momento no te puedes ir, pues, Cholo, ¿cómo te vas a ir? Tú tienes que sacar ese video de mi madrina, como sea, si no se va a locar más todavía. No, 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 aquí más vale, aquí corrió que aquí murió. ¡No, pues, Cholo, que aquí corrió, que aquí murió! ¿Cómo te vas a ir, Cholo? No me hagas quedar mal, pues, Cholo. ¿Dónde está ese Cholo que ya subió en las encuestas como 60%? Ah, claro que acá en Lima nada más, ¿no? Ah, bueno. ¿Dónde está ese Cholo? ¿Dónde está ese Cholo que canta como los dioses cuando me vaya con los Gaitán Castro? Ah, tiene razón, carajo. ¿Dónde está ese? Siento las vibrasuras. ¡Ese es lo que te quiero ver, así, así! ¿Dónde está ese Cholo terco que salió con su gusto del TLC? Si, tiene razón, ya se me inflamaron las alfoljas. Tiene razón, carajo, ahora sí me iluminan los hábiles. ¡Ya eso es, carajo! Ya, toca tú, toca tú. ¡No, no, yo, ¿por qué no? Tú eres el que vas a subir el 60%. Úsere, mira lo que tengo acá. ¡Hasta tu madre! ¡Un bate de beibbol! Mira, esto se lo extrañamos al pelado en el cerebro y disparamos los cesos. ¡Toca, úsame! Ahora sí, cualquiera hubieras hablado, pues, Cholo. ¡Abre, abre, abre! ¡Abre, oye, abre! ¡Abre, abre, abre! ¡Acá te quiero ver! ¡Sal, cobarde, sal! ¡Ahorita vas a ver! ¡Ah, abre! ¡Ah, abre! ¿Se puede saber quién ch*** está tocando así la puerta, carajo? ¡Yo! ¡Yo he tocado! ¿Y algún problema? ¿Ah, qué pasa? ¿Algún problema? ¿Cuál es tu problema? ¡Habla, habla! ¡Ah, eres machito! ¡Sí, soy machito! ¡Ah, eres machito! ¡Y soy machito con los hombres! ¡Ah, ya! ¡No como tú que pega periodistas mujeres! ¡Saca, saca el bate, saca el bate! ¿Saca qué? ¿Saca qué? ¡El bate! ¡Ahorita vas a ver! ¡¿Qué bate?! ¡¿Qué bate?! ¡¿Qué bate?! ¡¿Qué bate?! ¡Saca el bate?! ¡Saca el bate! ¿Qué? ¡Ah, saca el bate! ¡El bate que tengo acá! ¡Oiga! ¡Con bate o sin bate, ustedes dos son un par de rosquetes! ¡¿Qué cosa?! ¡Saca, saca! ¡Nadie me insulta, señora Baza! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahh, mi bro! ¡Achucho, chucho, mi bro! ¡Achucho, mi bro! ¡Aprenda lo que es un verdadero hombre! ¡No, no, no! ¿Qué más? ¡No, llévatelo nomás! ¡No, no, no! ¡Otro bate, saca, respídate! ¡Otro bate, saca! ¡No, no! ¡Ah! Señor Lesurata, ¿se va a demorar mucho en la fiscalea? Sí, me voy a demorar hasta la próxima semana. ¿Algún problema? No, no, tómase su tiempo nomás. Yo espero. ¡Cára! No, no, no. Yo espero. ¡Yo lo llorón! ¡Ay, chum, chum, chum! ¡Ya basta, carajo! ¡Una más y vas a cobrar, carajo! ¡Vas a cobrar! ¿Qué cosa, qué cosa voy a cobrar? Tu gasto de instalación del Congreso, ahí está. Dieciséis mil soles. Ahí está. Para acá. ¿Cómo se ve que no tiene pantalones? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Yo voté por ti, yo voté por ti, yo voté por ti, papá! ¡Yo voté por ti, yo voté por ti, papá! ¿Qué suena? ¡Ay, ya me hice! ¡Encima de cobarde, llorón y meón! ¡Ya basta, por Dios! ¡Yo soy Alejandro Magno de Cabana, carajo! ¡Ah! 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 ¡Pobrecito! ¡Uy, no ha pasado nada! ¿Y si lo hago como el lobo feroz cuando se quería tumbar la casa de los tres chanchetos? ¡Soplaré, soplaré, soplaré y soplaré y la Fiscalía derrumbaré! ¡Carajo, qué tal turrón! ¡Oye, carajo! ¡No se puede saber quién me votó la Fiscalía! ¡Fueron ellos! ¡Venga, van a ver! ¡Van a ver acá! ¡No se puede saberlo! ¡Van a ver acá! ¡Van a ver! ¡Van a ver! ¡Van a ver! ¡Van a ver acá! ¡Van a ver!